¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo un pan. ¡Mil pan! Pero ya sabes, cuesta un like. ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo. ¿Ya? Vientos, toma tu pan. Y ahora sí, que comience el video. Jajitos, resulta que estaba viendo videos por TikTok y me encontré con un video demasiado raro y a la vez impactante. Trata sobre el tema de los hackers. Resulta que tienes que agacharte y pegar la pared, ya que esto esconde tu cabeza y así el hacker no podrá matarte. Aparte de esto, el hacker se queda buggeado. Sí, se queda buggeado ya que en ese momento tú lo podrías matar fácilmente. Esto lo está haciendo mucha gente y la verdad que sí está funcionando. Vamos con el video para que se den una idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿no les impresiona esto? Porque a mí sí. Y bastante. Así que ya sabes el truco. Para cuando haya un hacker, lo hagas y lo puedas matar. Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.